Vamos a disfrutar de una jornada que chatinos y chatines no os podéis perder. Durante muchos años, el raíl fue el medio de transporte terrestre más importante en Asturias. Y tiene unas cruces, gravades, para que no se os perdiera la cosecha. Mochilera de compañera de Camelín, el día de hoy, ¿qué tal, Almudena? Nosotros vamos a subir al cuchu, ahí a la izquierda. ¿Y una subida fuerte? No me llegáis hoy. Y estamos en uno de los dos concellos, que son Ayer y Chena, que están en la cordillera, no están dentro de ningún parque natural. ¿Esto qué es? ¿Quién parte, reparte y lleva la mejor parte o qué es? Yo fui muy hippie. He tenido el pelo largo, así como tú, más largo que tú. Ahí está, mira, mil metros, mil metros, cuando dijiste abajo. No, mil metros de desnivel. Yo aguanto el tipo, ¿eh? Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochilero! Igual que la luna, el concello de ayer tiene una cara tan oculta como llena de belleza. Hoy, partiendo desde Santibáñez de la Fuente, ascenderemos a una cima con un nombre muy curioso, el Pico Cuchu. Caminando hacia la linde que separa los concellos de Casu y Ayer, vamos a disfrutar de una jornada que, chatinos y chatines, no os podéis perder. Hoy comenzamos a las orillas de este río tumultuoso que lleve el río Ayer, Pegadinos a Collanzo, donde comienza la comarca que llaman la comarca del Alto Ayer. Un poco más arriba recibe las aguas del río San Isidro, que lleva el nombre del puerto en el que nace. Este río Ayer nace arriba en Begarada, discurre hasta la zona de Santa Cruz en Mieres, donde se une al río Uchena y a partir de ahí, llámase el Caudal. Hasta va unos años, podía llegarse en Febe directamente desde Ubieu. Hoy en día, habría que ir a Pijalumbaíña para poder llegar hasta aquí. Allá por los 90, con un collazo mío, Alberto, vinimos hasta aquí en tren, prestaba un montón el viaje. Y de aquí, caminando, piano a piano, hicimos parte de la ruta que vamos a hacer nosotros, güey. Durante muchos años, el rail fue el medio de transporte terrestre más importante en Asturias, o de los más importantes. Pero con el cierre de las mines y de algunas líneas férreas, ha caído en desuso. Y es una lástima que un medio de transporte tan limpio y respetuoso con el medioambiente, y que a mí y el que más me presta para desplazarme por tierra, no sé ni de la importancia que debería tener. El origen del topónimo, collazo, a mí me resulta un poco peculiar, incluso diría yo rebuscao. Collazo, según los expertos, viene de tres palabras latines, que son caput illum antium, que quiere decir, junto al río. Mira que eran enrevesados los romanos para decirles cosas, ¿eh? Bueno, algún galo decía que estaban yocos estos romanos. Hasta 1869, Collazo fue la capital del Concello, y después se trasladó hasta Cabanaquinta. Aunque Morea sea la población que más siempre tiene, pero eso se debió a que posteriormente, y debido a la apertura de todas las mines, la población creció exponencialmente. Y a un pasín de Collazo, pero eso sí, un pasín cuesta arriba, está Santibáñez. Y en Santibáñez tenemos el techo de Santibáñez de la Fuente, que lleva monumento natural. Los techos y esos árboles sagrados, en base a los cuales se aconseñaban lesientes del entorno, para decidir las cosas importantes. El techo lleva un árbol de crecimiento lento, por eso este que tenemos aquí, puede parecer un árbol que, bueno, oye, 80 años, pues no, igual este tiene más de 500. Y la costumbre, o sea, la frase esa famosa de decir, de tirar los techos, eran les moces. Les moces tiraban ellos a los mozos semillas de techo, porque van mucho tiempo, y eran ellos los que escogían marido, y no al revés, como ahora. Y al lado de Karatexu, ¿qué es lo que hay? Un centro comercial, ¿no? Una iglesia, para variar, que somos muy originales en esta tierra. Pero lo importante es lo que quiero enseñaros aquí, y es la vista que tenemos. El río San Isidro, que como os dijimos, después de pasar por Felechosa, la pola viella, y llegar a Cochanzo, vierte sus aguas en el río Ayer. Y rematando el Torres, al que subimos con Chus, el de Felechosa. ¿Qué, Camilo? ¿Gústate esto? Yo me sí. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Qué cuentes, hombre? Pues presenta a Chelo. Chelo llega aquí de Santibáñez. No, de la fuente. Pero entonces, ¿por qué el techo llega de Santibáñez y de la fuente? Bueno, llega Santibáñez, pero la Santibáñez llega de la fuente. O sea, que la capital de aquí, del pueblo, llega de la fuente. La capital llega de la fuente, pero bueno, aquí siempre tuvo la iglesia, desde que la trasplantaron de ahí. ¿La iglesia dónde la trajeron? De cerca de Llanos. Ah, Llanos y el pueblo que está aquí abajo, en la recta. Ahí se pone la Guardia Civil. Bueno, a veces, pónese también aquí en Cotanzo. Sí. Que de ahí saquen buen chollo, pero bueno, te preocupa ya nuestra por andar un poco sobrados. Pues ahora, Chelo, va a enseñarnos la iglesia y de paso nos cuenta unas cuantas historias del sitio. Algo poco que sé. Sí, hombre. Entonces, ¿por qué trasladaron la iglesia aquí arriba? Trasladaron porque se comenta que un día que llovió mucho, en eso, la iglesia cayó por completo. Eso es lo que dicen, algo de la historia. Y la trasladaron aquí, pues, piedra a piedra. Tardarían las piedras con burros o algo de eso. Con animales. No había otra cosa. No había ni carretera. Habría un camino y malo. Y tardarían, pues, casi dos siglos en... Casi dos siglos, en Rala. Eso comenta los escritos que hay. Bueno, pues, aquí, esto, antiguamente, pues, tenía puertas de madera y estaba techado. Ah, todo esto era un pórtico. Sí, sí, estaba techado. Aquí se ve que hay piedra más nueva que el resto. No, esto es de lo antiguo. Lo que pasa es que está limpio. Esto lo trataron. ¿Cómo se llama la iglesia? San Juan de Río Miera. Mira, en San Juan, en San Juan, eran cuando los moces tiraban los tejos a los mozos. Sí, aquí tienen los tejos. En la noche de San Juan. Sí, sí, aquí tenían bien cerca. Ahí el techo, para tirar, para tirarles las semillas. Sí, sí. Ahora, pues, vamos, vamos para adentro. A mí la piedra viella, préstame por la vida. Notas de que retocaron la iglesia, ¿eh? Sí, hombre, esto, esto fue desmontado todo. Porque, como ves, esto torció, bueno, porque está pisando. Está toda la iglesia escurada para allá. Está todo para allá. Y aquellos son pintores originales, ¿no? Sí, eso creo que tenían mucha historia. Vamos a echar ellos una huella a las pintores. Oye, así que por aquí pasa también el Camín de Santiago. También el Camín de Santiago. Madre mía, cuántos caminos tenemos de Santiago en Asturias. Así que estos eran los guerreros. Bueno, estos son más bien ángeles. Considerárenlos como estaba en un castillo. Tienen guerreros y comentan que hubo un cura que lo pintó. Se ve que lo taparon con pintura. Sí, esto lo descubrirían. Lo descubrieron cuando se hicieron, porque fue una sorpresa. Porque no tenían ni idea de que hubiera esto aquí debajo. La parte de ellos quedan detrás del retablo. Sí, sí, esto va todo seguido. Y nada, después pusieron el retablo este. Muy guapo. ¿Quién es el paisano? El santo, ¿quién es? El patrón, San Juan. Aunque hay más imágenes. El Cristo que se celebra en septiembre. El Cristo del Amparo. Celebra también a San Blas. Y San Antonio. Porque esta iglesia está casi como que en ni cerrar. Como la parroquia se pasa. Sí, solo se abre para las fiestas. Para las fiestas. Para alguno que quiera casarse aquí o bautizar. Para alguno, sí. Bueno, ahora ya casarse y bautizarse y ahí hay lujo. Estamos en un momento histórico. Probablemente sea la primera vez que se puede grabar un autógrafo de la Vía Esplencial. ¿Y tú sabes lo que dices? No sé lo que dices, porque son símbolos cabalísticos de estos que no entienden nadie. Dios. Pero que si lo entendiéramos seguro que nos salían cuernos y salían los escames por el cuerpo. Porque esta paisana lle mala. Entonces, vale más que no sepas lo que lleve. Lle muy mala. Vale más que no sepas lo que lleve. Este horro dicen que lleve los más antiguos. Oh, mira, 1638 pone ahí. Sí, eso que tiene. Y tiene unas cruces, gravades, que es el gracielo para que no se os perdiera la cosecha. ¿Eso de ahí? Es ahí. Tiene otra por las otras partes también. Y oye, con el ventanucu con barrotes, ¿eh? Para que no entre el raposo, ¿o qué? ¿O el cuirbu? Los cuercos, todo lo que pintara. Mira, fíjate qué pieza tuvieron que poner aquí. Claro, esto estaba roto. Que estaba rompiendo la viga. Pero mira qué viges, ¿eh? ¿Cómo sería el castaño? El roble. Ah, esto ya es roble. Tú sabes lo del pie en madera, el pegoyo en madera o el de piedra. Si ya me pegué mejor. Eso ya era porque si el suelo era público, entonces tenía que ser de madera. Porque esto, en un momento dado, habría que desmontarlo, un modelo para otro sitio. Pero si era privado el suelo, entonces ya los pegoyos podían ser fechos de piedra. De piedra. Porque se supone que si yo ruyera para quedar en la tu parcela ya de por vida. Claro. Bien, tú y yo, ¿qué? Arrancaremos, ¿no? Eh, ¿a dónde me llevas hoy? Yo no sé dónde te voy a llevar. ¿Cómo que no...? Está muy lejos. ¿Y entonces? ¿Qué hago yo, Chelo? A ver. Ya tengo yo aquí a mi fía que llegué montañera, llegué ya de montaña. ¿Entonces va a llamarme tu fía? Claro. Ah, bueno, oye, mira. El camino mejor que yo. Sí, hombre, sí. Ah, bueno, pues oye, vamos. Bien, pues vamos a presentaros al fichaje de última hora. Empresaria, música, diseñadora y guía de montaña. Mochilera, compañera de Camelín. El día de hoy, ¿qué tal, Almudena? ¿Qué tal, Jolín? Un besito. Jolín, no sabía que estabas hablando de mí. A la madre. Que de cosas. Nos falta aquí presentar a Carmelo, ¿no? A Carmelo, el compañero de rutas. Venga, pues echa las presentaciones, tú y yo arrancaremos. Venga, arrancamos. Pues sí que es guapo el pueblo de tu padre, ¿eh? Es muy guapo, muy guapo. Además, venimos de Santibáñez. Santibáñez del pueblo mi madre, la fuente el de mi padre y Santibáñez de la fuente, como Villa Arriba y Villa Abajo igual. Bueno, y entonces, ¿a dónde me lleves, oh? Bueno, pues nada, aquí hay muchas rutas para hacer. Podemos ir al Pinganón o al Picocucho, como lo es. ¿A cuál de ellos? ¿A este o a ese de ahí? ¿A aquel de allí más alto? Más arriba, el más alto. Aquel de allí, muy bien. Venga, pues entames tú. ¿Cómo ha llegado dura? Bueno, pues la verdad que estas rutas que hay por aquí hay que estar de caminar y esta que vamos a hacer hoy del Picocucho son unos mil metros de desnivel. O sea que, bueno, para el que no esté de hacer monte, que sepa que mil metros, pues bueno, es una ruta algo dura y vamos a ponernos a mil seiscientos cincuenta metros. O sea que vamos a tener una buena panorámica. Haciendo paradas y un poco, bueno, disfrutando del paisaje y parándonos para ver lo que hay, ¿no? No ir mirando los pies ahí. Sí, no, aparte, hoy en día hay esa manía de llegar a la cima y pones a tirar fotos para mandales y no pararte a disfrutar de lo que hay en la cima. Eso es, sí, tal cual. Mezclas las carreras de montaña con una ruta de montaña, con una ruta de senderismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir ahí disfrutando del paisaje y de la ruta y de la compañía. Tenemos pista, tenemos sendero, nada, tenemos una mezcla de todo. Madre, todos estos caminos no me tocaron a mí caminarlos casi nada. Madre mía, para la hierba todo el verano. De hecho, tú date cuenta que aquí montaña, lo que es montaña, como vamos a hacer hoy, poca. Aquí conocíamos el monte de ir al ganado y de ir a traballarlo, no ir a, como decían aquí, a ociosear. ¿Para qué? ¿Para qué vais a ociosear? Bueno, pues vamos a ociosear tú y yo un rato. Eso, oye. ¿Cuándo vivís ahora? Pues nada, ahora vivo en Oviedo. ¿Y alguna vez viviste aquí en Santibáñez o en la fuente? Que va, pero como si hubiera vivido. Me pasábamos aquí todos los veranos, fines de semana, puentes, lo típico que coincide con el calendario escolar de vacaciones y demás. Y para aquí veníamos, nada de vacaciones idílicas en el pueblo, sino a traballar, a traballar. Yo tengo el recuerdo, pues eso, de ir, compadre, para la huerta, para la hierba, pañar manzanes, nueces. ¿Y había más críos así como tú en el pueblo? Sí, había algún guaje más, sí. Y ahora todavía hay, en este pueblo, la verdad que en la fuente, puf, hay un montón de críos para lo que es ahora encontrar críos en el pueblo, ¿no? La verdad que esto, este es un pueblo afortunado en ese aspecto. Buenos días, ¿están de conversación al ganado? Sí, hablo con ella esa vez, ¿eh? Esa tiene algo que decir, no estará contenta, no llega la subvención, va a ser eso. ¿Qué raza allí está? Estas son de una asemilación de olvido, no sé. Ah, la pardoalpina o metense. Estas cuatro. Sí, ¿cuántas vaques tienen? Estas. Estas, para pasar el tiempo. Son bastantes para pasar el tiempo. Y estas vaques tienen ahora por aquí, pero en verano les tira para arriba, para el puerto. Claro. ¿Cuántos años tiene usted? 83. ¿Y sigue aquí bregando con el ganado? Oye, qué remedio. Bueno, para no aburrirse. Con que no me voy a entretener. Ya, viendo la tele con lo que hay, ¿eh? Para ir para el bar. Mochileros. Para ir para el bar, en clima, barrachera segura. Y vais hasta Cuetu. ¿Hasta el Pico Cuchu? Uy. ¿Y una subida fuerte? No me llegáis hoy. No, oye. Están calienta el sol. Ah, pero para un día que calienta el sol. Mira que viene el paisano. ¿El paisano de centro social? Sí. Cuidando y les vaques a la sobrina. Y un buen entretenimiento, lo que decía él. En vez de ir a beber al bar, aquí de paseo con les vaques. Sin un 10 nietos, 100 vaques. Pues 100 vaques. Claro. Vamos a comenzar con la lección de flores de hoy. Y una clásica de todas las temporadas es que llegue la prímula, la primaveris, que ya se empieza a ver en febrero por los cortes de carretera. Se llega la primera flor que sale, la primaveris, la prímula. En realidad el nombre de primaveris, yo no lo sabía, claro, primavera, pero vera y verano, yo lo mismo. Y era como el primer verano, ¿no? El adelanto del verano, del calorín. Y esta sale por eso, por los cortes de carretera, por los cortes de pista, como en este caso. Son muy guapes. Les hay de floristería, de estos de jardín, que tienen colores morados, azules, colorados. Y el año que viene vuelven a salir aquí otra vez. Y más o menos por las mismas fechas. Eh, ¿quién está parada? Debemos estar en uno de esos puntos negros de las escaleras asturianas porque ponen hasta un stop. O sea que habrá que controlar. Como digo yo a los misguajes, a ver, mirad para un lado, mirad para el otro. No voy a ser que venga la chispa o la gallarda por ahí de Benito. Y nos lleven por delante. Fíjate, el stop está aquí. Para la gente que somos respetuosos en la circulación, te encuentras una señal de esa y lo primero que fa es que lleve. Pues no parar. O sea, como para, vamos para toda la gente, no pares y tires para adelante. Ya veis que lo que nos decía antes Almudena y era verdad, que esta ruta no lleve para todos los públicos, ¿eh? Un repechuco de estos duros y todavía nos quedan unos cuantos. Unos cuantos más. Que para nosotros, bueno, igual, ye, pero estos tipos como el tarangu, faciánlo comiendo un cachopo y tomando un chato vino, ¿entiendes? Ahí vamos, cuesta tras cuesta. Y cogiendo vistas, ¿eh? ¿Viste qué guapo lo he nevado? Siempre sales con Carmelo, con el perruco, al monte. Sí, sí, sí. Siempre lo llevo conmigo. Va conmigo a todas partes. Sí que es verdad que es un perro un tanto peculiar. En cuanto que no lo puedo llevar suelto, tengo que llevarlo siempre a tau. Porque todavía no conseguí enseñarlo a volver, ¿no? Es un perro de caza, tiene mucho instinto. Entonces, bueno, coge un rastro y hasta luego Carmelo, hasta luego mami. Entonces, bueno, he pasado muchos momentos de correr detrás de él. Y del jabalí también. Y, buf, buf, telas, un grifón. Entonces, bueno, en fin. Intento ir a la montaña con él y no al revés, ¿no? Entonces, lo llevo siempre a tau y ahí vamos los dos mano a mano. Llevo con él ya unos dos años. Lo adopté ahí en una protectora. Sabéis que ahora está bastante de moda el tema, gracias a Dios, ¿no? Lo de adoptar un perrín. Adoptar un perrín, pues, bueno. Hay muchos perros abandonados o maltratados y demás. Y, bueno, tú puedes, pues, el que mejor se adapte a tu personalidad, ¿no? Elegir un perro que más adecuado sea, pues, a lo que haces. Si es una persona activa, pues, un perro, pues, un poco más activo. Y si es una persona sedentaria, pues, bueno, siempre te va a encajar más un perro un poco más tranquilín. Que guste ver la tele, ya está. Exactamente. Otro día iba ahí una moza por la calle, bueno, contando que quería un perro, ¿no? Un tipo de, una marca, ¿no? Hablando mal, un tipo de marca, color, o sea, como si fuera un bolso, ¿no? O sea, tal cual. No quieres un perro, quieres un bolso, ¿no? La gente, cada vez más la sociedad tiene que avanzar, ¿no? Y como avanzamos tenemos que ser cada vez mejores. Y lo que no puede ser es que cojas a capricho, pues, eso, un perro, una vida animal, ¿no? Que las cojas por catálogo, ¿no? Cuando hay un montón de perros que, bueno, que están en distintos lugares y que fueron abandonados o, bueno, o se encuentra mucho también como Carmelo, que es un grifón, pues, perros abandonados de la caza, que nos sirven para cazar y demás. Entonces, bueno, yo, la verdad que soy muy feliz con mi perro adoptado. Animo a todo el mundo que adopte porque... Un perro, un gato, un conejo, un burro. Pero adoptado, pero adoptado, eso es. Igual alguno de vosotros, de vosotres, dentro de un par de años va a adoptar el perro ese de marca, de rayes que esta moza o la que fuera cansó a los dos años de tenelo. Eso es. Ese sí el problema. Hace una temporada que, bueno, como soy guía de montaña y me encantan los perros y, bueno, si encima puedes ayudar a protectoras, bueno, se nos ocurrió a través de Naturayer hacer algo benéfico, ¿no? Lo que hacemos son rutas de senderismo con perros benéficas. Lo que hacemos es ayudamos a las distintas protectoras de animales de Asturias con lo que vamos haciendo de las rutas. ¿Y cómo va el tema? Pues muy bien. Montecán crece, ¿no? Cada vez somos más montecaneros, como nos definimos. Más gente, pues bueno, que a través de una ruta de senderismo con su perrito, pues apunta y hace que, bueno, podemos ayudar cada vez más a más protectoras. Tenemos ya el programa de todo el año. Hacemos una ruta de senderismo con perros una vez al mes y lo que hacemos es, pues, ir cambiando de consejo. No siempre lo hacemos en el mismo sitio. Vamos cambiando. Oviedo, Polasiero, Corbera, Gijón y demás. En este tipo de actividades, ¿quién participa? ¿Dueños de perros? ¿Siente que colabora con las protectoras? ¿Cómo oye? Pues la verdad que un poco de todo, ¿no? Desde las protectoras para las que va el donativo hasta, pues, particulares. Los X tienen perro, los X no. Los X se interesan por las adopciones y aprovechan ese paseo para pasear y conocer al perrito que luego van a adoptar. Hay mucha gente, pues bueno, que no tiene perro, tiene gato y también va. O sea, va un poco, pues para el público en general, para todo el mundo. Para todo tipo de gente. Hablabas de vistes, ¿eh? Miras que tenemos ahora. Sí, sí, ya vamos cogiendo altura, ya vamos viendo el objetivo, la cordillera cantábrica. Mira, vamos a echar un vistazo porque pasan los últimamente muchos mochileros que está un día por guapo y cuando estamos llegando a la cima empiezan a entrar nubes, se nos joroba el 360. Así que vamos a enseñaros un poquillín. Venga, dale. Sin entrar en mucho detalle, lo que hemos desde aquí. Allí tendríamos toda la zona San Isidro, el Torres. Para la izquierda ya sería el Concello de Casu y la zona de redes, el Parque de Redes. Esa división natural. Por ahí estaría San Isidro. Hay Torres, Toneo, Torcordal del Ajo, del Ayu. Por ahí estarían Fuentes, Esenogales. Esa y la zona de Gará, la Peña de Reonda. Ese tengo yo gana, esa no la asumí. Se cae ir un día en verano. Todo allá y la zona del puerto Piedrafita, por ahí. Por ahí pasase a Cármenes, el León, por el puerto Piedrafita. Y el Estorbín, todos estos montes. Que para el lado de allá del Estorbín ya caería la carretera del puerto Payares. Sería el Estorbín, después bajas por el Valle del Cuadro, Tonín, Pendilla, Camplongo. Y estás en la carreterina muy cerca de la Casa del Maragatú. Podría tomar un poco de un putido de queso. Y a ver, oye, entonces, ¿a cuál vamos tú y yo? Nosotros vamos a subir al Cuchu, ahí a la izquierda. O sea, que vamos a ir todavía rodeando y subiendo algo de desnivel. Hay que subir todo de por ahí. Para subir ahí a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Allí donde hay que ir Roques? Allí arriba vamos, como en los cámaras. Ya, ya. Bueno, oye, tiene muy buena pinta. Vamos para allá. Bueno, ahora nos quedan mil metros de desnivel. Bueno, son mil metros en total, ¿eh? Que la gente se imagina lo que es mil metros. Que agarren una escalera de bomberos y pongan a subir un kilómetro para arriba. Mira, ya ellos están enterando la risa. Nosotros ya vinimos un montón de veces aquí ayer, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, el cliente tiende a ir a los mismos sitios. Y, sin embargo, yo tengo un montón de rincones y picos y valles que visitar. Sí, es verdad. Claro, ¿qué pasa? Que la zona del puerto, pues, bueno, al haber estación y demás, pues, bueno, la gente llama gente. Hay un montón de actividades para hacer y, bueno, la gente se tira para lo cómodo. Luego, también es verdad que no nos lo pone fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, si quisiéramos subir a Begarada, que también está muy guapo, en verano hay que subir en pista, en invierno ya no se puede subir. Y, bueno, luego tenemos otras zonas, pues, bueno, como en hembra, ¿no? O esta en la que estamos caminando hoy, que son zonas muy guapas. Desde luego, ¿qué nombre pusieron al monte? El pico Cuchu. Ya, ¿no? Como si no hubiera otros nombres que ponéis al monte este. Yo no un nombre gracioso, pero en realidad llamabas el acoyá, el Cuchu. Lo que pasa es que llegaron unos montañeros, mangaron ahí el buzón encima y no atendieron a que en realidad se llama el pico Cuetu. Aunque el collado se llamara de otra manera, era el pico Cuetu. Y al poner el buzón, pues, bueno, cambiaron ahí el nombre. Y al final tiene ahí una mezcla de nombres el sitio. Eso pasa también en otros sitios asturis. Por ejemplo, el pico Gorrión, ¿no? Y el pico Gorrión, y la pica mayor o la peña Toriezo. Lo que pasa es que pusieron el nombre Gorrión, que lleva la pica que está más abajo. Un día incluso preguntaronme que si conocía la peña Vichirichi. Digo yo, ¿la qué? La peña Vichirichi, Vichirichi yo de Vichauriche, que yo el pueblo que está abajo llamaba la peña Vichirichi. Vichirichi. La que veas tú, ¿eh? Curiosidades. Les falles. Mira, la presencia de les falles ya nos dice que vamos ganando altura. Sí, por si alguien no nos cree, que lo vea. Y por la sudada de la espalda también. Si te da que te cuento una cosa, con lo guapo que está todo esto, y estamos en uno de los dos consellos, que son Ayer y Chena, que están en la cordillera, no están dentro de ningún parque natural. No están protegidos. Sospechosamente están al sur. Igual tienen alguna intención oculta. Están rodeados de consellos protegidos. Y de unos años para acá, pues el problema que hay aquí en Ayer y es con la línea La Dabelilla, que quieren montarla, claro, por aquí y por allí. Y el consellu está en pie de guerra contra ella. No, normal. A ver, según la información que de ti tengo, de mi red de agentes, espías, informadores, yo te podría definir con una palabra. Que ella inquieta. Sorpréndeme. Ah, es que voy un poco retardadina y tengo un sueño. No, inquieta. Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que soy una persona bastante inquieta. De hecho, por eso soy tan polifacética, ¿no? Y estudié diseño gráfico, estudié música, estudié guía de montaña. Pero bueno, hoy tengo de esos días que uno no tiene mucha chispa, que tiene más bien sueño que hambre y ganas de ir para cada más que caminar. De esos días. Todo el fin de semana de ruta, comerme mucho desnivel y me metes hoy este rutazo tan largo y tan duro que... No, la culpa. ¿Estás metiéndomelo tú a mí? Seguro que con siete ocho años tú lo que querías era piloto de Fórmula 1 o de motociclismo o algo así. Ahí se acabó la Camilo, que se te vea brazo. Estoy fuerte. Pues no, la verdad que de pequeña quería ser, de mayor quería ser policía. Tú creías, Stark y Hatch creías tú. Sí, 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 yo quería ahí, andar ahí ley y orden. Bueno, a ti tocó Sony Croque. Yo no sé lo que me tocó porque la tele, lo que es la tele, no la veía mucho. Ya no te decía antes que me tocaba la hierba, la hierba, la hierba, pues bueno. Y es verdad. Tele no me tocaba mucha, pero sí, sí. Siempre quise ser policía. Nunca se dice nunca jamás, ¿no? ¿Quién sabe? Si ento unos años lo soy. Pero bueno, de momento mi madre quiso que estudiara diseño gráfico. Estudié diseño gráfico. Luego yo quise estudiar guía de montaña. Estudié guía de montaña, de lo cual, pues bueno, estoy ejerciendo y estoy encantadísima. Y el modelo policía, ¿quién era? ¿Los ángeles de Charlie o los hombres de Paco? No, la verdad que eso nunca lo pensé, nunca lo pensé, no, no, no. Eso nunca lo pensé. Yo veo temas como los hombres de Paco que como los ángeles de Charlie. No vi ninguna fuente en toda su vida. Bueno, hay alguna por ahí escondida, pero la verdad que si no conoces, está malo. Un poco más arriba, aquí ya se bifurca el camino ya para el pico. Y si continuásemos, bueno, encontramos ahí un fontán donde recargar algo de agua. Porque si no, ya te digo, las fuentes aquí están escondíes. Bien, pues entonces ya sabéis lo que hay que hacer, salir con agua de casa. ¿Viste qué vega tan guapa esta? Está llamada la vega Rueses. Pues aquí, bueno, como ves hay alguna cabañuca. Y por verano, pues nada, utilizabanla para pasar el verano, ¿no? Ciudad de veraneo. Y estaba llen aguajes. Entre faena y faena echaban un juego a la pelota. Que nos vería por aquí gritando y saltando, echando unos escarrés jugando al balón. Joder, corriendo detrás de los baques. Sí, sí, un poco de todo. Yo puedo verlos aquí por estos pravos corriendo a la pelota. La verdad que se hace raro, ¿eh? Hoy asistimos a un momento histórico. Yo sé que hay mucha gente que dice que estoy muy delgado, que no como nada. Entonces, ¿qué os prestaría? ¿Os prestaría verme algún día a comer algo de chorizo en el programa? Porque nunca lo hacemos. Bueno, pues vamos a hacerlo hoy. Vamos a comer un poquillín de chorizo casero, del que fae tu padre. Eso, lo que hacemos en casa. ¿Esto qué es? ¿Quién parte, reparte y lleva la mejor parte o qué es esto? ¿Tú el cacho grandío, el pequeño o cómo es esto? Yo voy dándote de aquí. Ah, muy bien, qué fino eres. Al estilo occidente, que cortan encima el pan. Pero está rico o no está rico, al grano. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Con pan picantón, ¿eh? Sí, sí, está picantón. Pan de cabaña quinta, todo de la zona. Está autóctono. Bueno, pues ya está. Ya tenéis lo que queréis. Un poquitín de chorizo en un programa de mochileros. Yo presenté a ti como empresaria, bueno, como diseñadora, como guía de montaña y como música. Esa faceta artística tuya. Sí, esa vino de siempre. Mi padre tocaba la gaita. Teníamos que haberlo hecho tocar abajo un gaitazo. Tocaba la gaita y yo lo acompañaba. En vez de ir a la guardería, pues iba a acompañarlo a él mientras tocaba. Y empecé a porrear ahí un libreto y bueno, me empecé a aficionar a lo que es a la música. Me empezó a gustar un poco lo que es la percusión y toqué el tambor. O sea, que ya es tamboritera. Tamboritera, sí, señor. Empecé cuando de pequeñera con mi padre y nada, fui tocando ahí un montón de años, conservatorio. Y nada, a día de hoy sigo tocando algo. Lógicamente no me da tiempo todo. Entre ser mujer emprendedora, con lo de Naturayer, hacer cosas benéficas con Montecán. Y para colmo de otro, no te da tiempo para todo. Entonces bueno, poco a poco, pero bueno, eso te queda ahí siempre. Te queda siempre, eso no se olvida. Llego a andar en bici. Y lo del tambor, ¿aprendiste a tocarlo en el conservatorio? ¿Qué era? ¿Tenías a Manolo del bombo de profesor o qué? No te veo muy puesto en música, ¿eh? ¿O qué? No, no te veo muy puesto. Yo no tengo títulos, pero soy un artista. No, no, el tambor aprendí con... Empecé con Soaco Mieva. Cuando mi padre iba a ir a tocar con él, pues bueno, fue el primero que me enseñó lo que era el tambor, la música tradicional, luego toqué muchos años con él en la banda de gaitas de Soaco Mieva. Y bueno, fue un poco mi comienzo. Luego ya, bueno, fui cogiendo otras escuelas y bueno, fui perfeccionándome y viendo otras escuelas, ¿no? Musicales. ¿Y cómo ves el mundo, el panorama musical, de la música tradicional asturiana? Bueno, de cuando tocaba yo, la verdad que ya pasaron unos añinos, ¿no? Estoy un poco desactualizada. Sí que es verdad que en la época que me tocaba a mí era el auge de las bandas de gaitas, de los conciertos folk, Jean de Kubel y todos estos. Entonces, bueno, ahora ya no suena tanto, pero bueno, como yo ahora me dedico más a la montaña y a estar de guía, bueno, ya lo de la música ya no voy a tantos conciertos, Camelín. Ya no voy a tantos conciertos. Venga, ya ahora el postre, chavalín. Ya, ya. Bien escondido lo tenías. ¿Viste el postre? Hombre, ayer no podía ser otra cosa que panchón. Con hornillo y todo. Con panchón, yo me pierdo con el panchón. ¿Quién te lo dijo? Viste, todo secreto. ¿Tú también tienes en red de informadores, a que sí? Todo, claro. De que te gustaba mucho. De las primeras cosas que te van a contar, que Camelín con panchón se pierde. Sí, sí. Hoy tengo sueño, pero tengo detalles, ¿viste? Y trajiste el hornillo y todo para calentarlo. Todo, todo, todo. ¿Pero quién los hizo? Para calentarte, panchón. Mis padres. ¿Tú? Que son muy artesanos y muy tradicionales. No hay que ser chorizo casero, panchón casero. Chorizo familiar. Todo, todo. Y panchón familiar. Todo de casa. Casas así, la verdad, que ya no quedan. Bueno, esto hacíanse con azúcar, con mantequilla. Sí, esto hacían el boroño y luego desmigabanlo. Ah, y verdad. Aprovechar el pan. Y entonces luego nada, al echarle la mantequilla y bien de azúcar. Y lo masaban ahí todo así, cha, 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 y toman ahí. Hacían el boroño. Eso para hacer el boroño, dices. No, después cuando ya lo desmigallaban. Pero cuando lo desmigañan ya lleve duro, no lleve guau hablando. Pues tienes que echar el azúcar y la mantequilla. Eso sí. Y hacer ahí una masa. Ra, ra, ra. Y comiéndolo con chus en el Torres, madre mía. Buena fartura. Y después toda esa masa echabas ahí en el char, en fuella de berza y con fuella castaño alrededor. Y tiraba encima todo lo que era la brasa y la ceniza para que se fuera haciendo a fuego lento. Esto ya está fecho. Bueno, no trajiste cuchara, compartimos cuchara entonces. Venga, ataca ahí, Camilo. A ver. A ver si está bueno. ¿Está caliente o qué? Mmm. Me gusta esto. ¿Está bueno? Mmm. ¿O le falta algo? Está buenísimo. Mmm. No echamos nada más, ¿no? No, no. Muy bien. Prueba. Esto está bueno. Muy rico, ¿eh? De cualquier manera. Que cueste tanto el pastel, ¿eh? Ya. Todo rico, pues siempre cuesta mucho el pastel, no sé por qué. Una cosa que os voy a decir. Si venís ayer y no probáis el panchón, yo como si pasáis directamente a León. ¡Toma! Un verso, un pareado. A Willy no le dejaremos nada, nos lo vamos a comer todo. No, no. Que siga grabando. Estos 150 al equipo que se joroben. Eso. Que le den ahí. Un poco yo. Y otro poco yo. Dicen que lo pequeño y hermoso. Y esta florina, aunque sea muy pequeñina, es hiperguapa. Llamarse pamplinas estas florines. Mira qué guapines son. ¿Ves? Lo que pasa es que voy a poner los deducos aquí para que se vea la talla de las flores. Muchas veces vamos mirando para arriba y para abajo y para tal y pisamos enrima de ellas y nos damos cuenta de que aquí abajo hay mucha belleza para disfrutar de ella. Y ahora te vamos a disfrutar de la de arriba. Venga, a subir. Bueno, a partir de ahora ya que dejamos la pista, ¿eh? Ahora ya dejamos el camino bueno y a pisar praeras, ¿no? A mí préstame más esto, ¿eh? Como los pisapraos. ¿Ves? Esto mola más. No tiene más emoción. Sí, sí. Esto ya es sendero, sendero, ¿eh? Andar pinchándose por la cotolla. Aquí ya no andamos con bromas. Y el que tenga vértigo se tiene que quedar en casina. Hombre, aquí no oye tanto... Bueno. Hay gente que puede pasarlo mal, pero bueno, en general... Yo tuve clientes que los tuve aquí a 20 uñas, ¿eh? Pues aquí agachaste un poco y tragas cotolla. Vamos, como si fuera una ensalada. El trabajo de guía, bueno, como tantos otros, ¿no? Pero una pila de anécdotes, de curiosidades con los clientes. Mira, nosotros nos... Yo me acuerdo de una vez que grabamos con Javi Malo, el de Vega Redonda, el guarda Vega Redonda. Y decía que a veces seas como el padre también de los clientes. Sí, sí, sí. Y cuidándolos y... Y amigo y padre. Sí, sí, tal cual. Esto ya mola más. Aquí ya va... Ya va pisando la... Hombre. Dejando la cotolla. Y andar bregando entre la cotolla por ahí, ¿eh? Sí. Fíjate que hay carrasco. Queda cebo por esta zona. Las primeras referencias que hay escritas sobre el concello de ayer... Bueno, las primeras referencias, porque si no eran escritas no podía ser de otra manera. Son del siglo IX, del ochocientos y pico. Lo que pasa es que hay una referencia a un afluente del río Ayer. Que normalmente lo que encontramos son referencias a donaciones, a monasterios y cosas así. Y esto era un documento que fala de un afluente del río Ayer. Que igual era el río... El que hoy conocemos como el río San Isidro. Cuánto sabes. ¿Y qué tal va el proyecto ese de basear en Canoa por Nalón? Pues nada, la verdad que muy bien. Empezamos este año con Natura Ayer a bajar desde el Escaldes. Estamos al lado de Oviedo y la verdad que a la gente le gustó mucho. Canoa es un río que lleva bastante agua en verano. Es un río muy, muy ancho, muy guapo, lleno de vegetación. Entonces, bueno, estamos ahí encantadas. Mira lo que encontré. Desde luego. ¿Tú crees? ¿Vosotros creéis que es todo inormal? Subir con ello lleno y tirarlo por ahí vacío, que no pesa un pimiento. Hay que ser guarro o guarra. Porque lo de ser guarro o guarra no tiene sexo. Así que el que sube con la lata de Coca-Cola, de cualquier cosa, de mejillones, de ancho o lo que sea, aquí cuesta meterlo en una bolsina de plástico y bajar con ello, además hasta casa. No hay falta ni dejarlo ni en Collanzo, ni en Llanos, ni en Santibáñez en los contenedores. Bájeslo hasta Uyiu, Sichón o Avilés, donde sellas. Iba a decir un taco, pero no me dejen. Pues mira, vosotros fuisteis les pioneres con esto de sacar gente a hacer rutes de raquetes por ahí. Mira, esto del nalón, de canones por nalón y todo eso. Y eso, mira, mucho más que alabable, chica. O sea, que en una tierra como esta, donde se vive tanto de subvención y de vivir del cuento, que haya siente con vosotras, que todavía echa narices a la vida y os caga con la leche. Eso, ahí aprendemos. Y no solo eso, no solo que te den alabanzas, ni mucho menos, pero ya no que te apoyen, sino que por lo menos te dejen hacer. O sea, ya no digo... Que no te pongan trabas. Eso, no me alabes, no me apoyes si quieres. Pero déjame hacerlo. Déjame hacerlo, déjame vivir y deja vivir. O sea, una región con tanto potencial turístico que tiene. Y no hay manera, chico. O sea, madre mía, parece que nos dedicamos a un oficio prohibido. Güeyes de Rebecu. Porque así, ungulado como esto. Sí, ¿no? Aquí a esta altura no son ni venados ni corzos. Y tampoco hay de Xabaril. Ni un gato grande, ni un perro grande. No, con esas dos uñas, así separadas, solo puede ser Rebecu o alguien disfrazado de un Rebecu. Eso iba a decir yo. Que podría ser un busgoso, que es mitad cabra, mitad paisano, que anda por ahí perdido. Vaya sitio que me trajiste, ¿eh? Guapo, ¿eh? De verdad que estoy encantado. Yo lo más cerca que tuviera de aquí sería el retriñón hacia allá y la peñamea allí. Oye, estoy perfecto para hacer un grito en mochileros. Oye, Willy. Vamos a preguntarle a Willy. ¿No te pareces tú como el sitio para un grito en mochileros? Yo creo que sí, ¿eh? Oscar, guay. Sí, bueno, después de hablar tú y yo aquí un ratín, voy a ponerme para pegar el berrío ese y que nos lo enlatan. Que te gustan, ¿sí? Sí, sí. Para que te salga siempre igual, ¿no? Enlatado, así. Todo lo contrario a la vida esta hippie. Yo llevé mi vida hippie, ¿eh? Sí. Yo fui muy hippie. Yo tenía el pelo largo, así como tú. Tú también fuiste hippie. Sí, sí, sí. Cuando tocaba el tambor íbamos a ir para la zona de Llanes. Pagábamos el billete de ida y luego a volver o para estar allí, pues tocábamos y sacábamos ahí lo que fuera. ¿Por qué tocabais? ¿El tambor? La gati del tambor. Me encanta Llanes. ¿Qué te parece? María y yo ir tocando por ahí. ¿Para ir de fiesta? No, de ir de fiesta precisamente no. ¿De movie? ¿De movie? No, sí, poco más. Éramos muy jovencines buenines. Nada de fiesta ahí dura y nada. Yo de fiesta dura nunca. Yo fui un poquitín más bandarra. Claro, no. Yo fui muy formalina siempre. Yo también hice eso, ¿eh? En Francia. Tuve un verano en Francia y llevaba la armónica y la guitarra. Olé. Y ahí por la zona de Las Landas ponía un sombrerín, tocaba un... Y cuando veía que ya había francos para un bocata, pues marchaba. Joderín. Para Farra, ¿no? Lo tuyo. Sí. Este sitio es muy guapo, ¿eh? Incomparablemente hermoso. Oh, qué divino. Pero por muy bien que tocáramos aquí, no nos iba a caer ni una peseta. Aquí nada. Ni pachicle, chavala. ¿Y qué tal va el tema de raquetes? ¿Va bien, no? Sí, sí, la verdad que... Suta la cosa. Gusta, gusta mucho. Las actividades en general en nieve son actividades muy, muy guapes. La gente disfruta mucho. El paisaje nevado siempre es muy, muy, muy guapo. Y que andar en raquetes es muy cómodo. Vas por la nieve. No tienes que hundir hasta la pierna. Claro, no te hundes. ¿Y es como legolas del elfo? Vas ahí sobrevolando las montañas. Sí. Sí, sí, se va. ¿Y qué tipo de siente salís por ahí? Hay gente de todo tipo. Hacemos rutas de nivel medio, pero también hacemos rutas de iniciación. Para gente que no está a hacer nada de deporte, rutas muy sencillas, muy llanas. ¿Y qué tal la ruta nocturna que os hacéis ahí con luna llena? Pues nada. Esa tiene que ser la misma madre. Sí, sí. No solo van enamorados, también va gente de todo tipo, familias, niños. Siempre hace despejados, siempre se ve la luna llena. Siempre. Pero bueno, a ver, siempre hay algún momento que puede haber alguna nube, ¿no? Pero ya lo normal es ir a ver la luna llena, ¿no? Y eso tiene que molar, ¿no? Aunque no podemos garantizar el tiempo porque... ¿Cómo, cómo? No se puede garantizar el tiempo. ¿Pero no lo cubrirás seguro? No, por ahora no. Algún día se inventarán algún tipo de póliza que cubra el tiempo, pero por ahora no. Entonces, bueno. Oye, Almudena. Yo llevo, yo contrato vuestros servicios y llevo la mimoza para que se acabe de enamorar de mi del tou. Y no hay luna llena y... ¿Me hundís? Sí, hola, luna está. Y aquí tenemos la nieve. ¿Habrá que ponerle raquetes o vamos hundiendo? ¿De aquí a la cima? Claro. Bueno, ¿qué? Ahí vamos, bueno, vamos hundiendo un poquitín. Mira, estamos aquí en una zona donde probablemente hubo una cornisa que llegó un momento peligroso. Sí. Aquí ya estamos con nieve primavera, nieve pescadería. Que llegue como el cielo en el que echamos el besugín, en el que están los andariques, los gambes, los almejines, los amasueles. Y que llevo buenísimo para hacer glúteos. Fijaos para allá para atrás, para contra la cordillera, todo aquello de cordillera cantábrica. ¿Cómo se están empezando a formar nubes? Porque hoy hay un día del nordeste, el típico día azul, guapo, fresco. ¿Qué ocurre? Porque el nordeste sopla del mar para acá y trae esa brisa marina cargada de humedad que llega contra la cordillera, empieza a trepar, a escalar por sus laderas. Y claro, al coger altura, pierde temperatura y el aire frío, cargada de humedad, se condensa y se forman esas nubes. Esas nubes que a nosotros alguna vez los han hecho la faena, más de una vez. Y muchos o muchos recordaréis esos cimes de días maravillosos, llegar a la cima y tener la nube en la cima y no ver un pimiento. Días de sol que la siente está en la playa disfrutando de una tarde de café con hielo, xelaos. Y nosotros estamos aquí xelaos porque entre la nube y el nordeste no hay quien pare. Bueno, ya llevamos un ratín de nieve y ya molesta, ya me va cegando la luz. Así que sácame los gafes, Camilo. ¿Dónde están? ¿En la seta? Sí, en la seta arriba. Hay que decir que hay que recomendar siempre llevarles gafes en la mochila y protegerse los ojos, sobre todo cuando hay nieve, ¿no? Porque a lo mejor dices, va, está ahí al lado la cumbre ya, pero bueno, va molestando los ojos y ojos solo tenemos dos. No hay un implante que nos valga, así que hay que cuidarlos con los gafes, ¿verdad? Yo no tengo nada más que añadir. Está todo dicho. Ahí está, mira, mil metros, mil metros, cuando hiciste abajo. No, mil metros de desnivel. Yo aguanto el tipo, ¿eh? Gloop, mil metros. Pero mira, todos charraos. Uy, qué bien. Mil metros charrando. Bueno. Ahí. ¿Qué pasa? Tampoco es para hacer aquí una celebración como si teníamos. Qué guapo, oye, qué. Y una cima. Además, la única cima que no entiende nube. No, la única, la única. Qué puntería. Qué guapo, sí, señor. Atinamos bien. Bueno, ahí tenemos la Peña Santa. El macizo ocidental, los picos de Europa. Este sería el Retriñón. Bueno, sería no. Y el Retriñón, lo que pasa es que está ahí entre las nubes. Y para allá tendríamos toda la zona San Isidro. Torre Estoneo, que estaría por ahí. Ahí, ahí estarían. Ahí estarían. El Cordal de Layu, el Fuentes, el Sese Nogales, por ahí. Ahí estaría Begará. La Peña Redonda, ahí entre las nubes. Y para ahí toda la zona de Piedra Fita. Por ahí estarían los montes de Estorbín, Brañacaballos. El Cordal de la Carisa estaría entre esas nubes. Aquí encima hay eso de ahí y el Cotovello. Que hay una explotación a cielo abierto. Que ya está en proceso de recuperación. Peña Mayor. La costa, para la playa, para los que estén de playa. Están peleí. Están todos tomando el sal y comiéndole ese helado. Peña Mayor. Por aquí están los fuellos. A ver, el Cullargallos que lo vi antes. Ahí está. El Cullargallos, ese. Ese tímulo con Felipe. ¿Tú conoces a Felipe? Claro. Felipe, fui alumna de él. Y bueno, por ahí estarían... Pues ya llegaríamos para la zona de Téatordos y tal. Pero todo eso está metido entre las nubes y volvemos a la Peña Santa. Peña Santa, montaña, el Cilo Asturiana. Ya están aquí los leoneses ya. Rapaz y tal. Y voy a hacer como un calleja. Las montañas asturianas, ahí la Peña Santa y tal. ¿Qué pasa? Y bueno, pues con eso completamos un maravilloso 360. Y nosotros ahora vamos a sentarnos unos cinco minutinos ahí, comer lo que nos queda de chorizo, de panchón. Eso. Y pa' casa. Pa' casa con Carmelo. ¡Pumá! El gran Aspar Melchor de Jodellanos, un referente de Mochileros, decía que solo le falta el tiempo al que no se va a aprovecharlo. Nosotros hoy hemos pasado un día en gran compañía, disfrutando de historias y paisajes y aprovechando cada segundo. Porque en la vida, como en las montañas, hay que pisar sobre el seguro, pero disfrutando de cada paso. Ten cuidado, Camilo, no vayas que ir bajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!